El personero municipal Gustavo de la Osa asegura que la protesta que adelantan los del abuso y los trabajadores de las firmas contratistas pasó de castaño claro a oscuro. El representante del ente público insiste en que las manifestaciones han estado empañadas por actos vandálicos. La protesta es un derecho legítimo, la protesta es un derecho constitucional y Colombia así lo acoge cuando aprueba los tratados internacionales que hacen referencia a ese respecto. Entonces todos debemos de alguna forma trabajar en función a que la protesta sea respetada. Lo que sucede es que cuando la protesta se desnaturaliza, se desdibuja y empiezan ya a presentarse actos que yo he llamado actos vandálicos, actos que de alguna forma rayan, no solamente con la violación del código de policía sino también con el código penal, ya allí empieza como a teñirse esa protesta que es pacífica, que es un derecho legítimo, que es un derecho constitucional, se constituye en una protesta ilegítima. Se han presentado esos hechos vandálicos y nosotros como personas municipales lo hemos presenciado. Yo estaba allí el sábado y cayeron piedras, el sábado partieron virus de buses, la vía, la entorpedieron para que los buses pasaran. Y no solamente eso, nosotros aquí tenemos una lista de denuncias que hemos recibido de agresiones verbales, agresiones físicas, de personas motorizadas, encapuchadas, personas que van y persiguen a los buses, toman fotos para dónde viven los trabajadores que han entrado a trabajar. Todo eso son cosas que nosotros no compartimos. Frente a la rectificación que le pidió mediante comunicado la Unión Sindical Obrera al personero de la ciudad, éste respondió. Y yo quiero ratificarme aquí que lo que nosotros hemos presenciado son vías de hecho y actos vandálicos, y que eso de alguna forma desdibuja la protesta. Agregó que es importante llegar a un punto de concertación y objetividad para que retorne la normalidad en la producción petrolera. Nosotros hemos participado allí haciendo un llamado a la objetividad. Este es un debate de orden jurídico y ellos tienen que buscar una solución al respecto, pero de forma racional, de forma objetiva. La norma es muy clara con respecto al reconocimiento de un derecho que está contemplado la norma. La personería municipal continuará trabajando como ente garante frente a estas protestas que involucran alrededor de 2.500 trabajadores de firmas contratistas.